Buenos días, buenas, vas a ir durmiendo? Buenos días por aquí, ahí está Maurito, que durmió en la cama, tengo un olor bien bajito porque se despierta por su catarrito, tuvo que dormir aquí en la cama Malenita no está aquí porque yo me acosté en la cama de Mauro y la acosté ahí conmigo, por ayer orinar, que Mauro lo usa orinar en la madrugada Y así, ahí está durmiendo, que angelitos son mi nene, Dios mío, ella recoge siempre todo el reguero que siempre hacen en la noche Y aquí le traigo a la Malenita, que ella empieza a jimequear en la cama, en la cuna donde se empieza a, 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 a Pero no se levanta para nada, ya era que para cambiarle su pañal, pero quedó de nuevo dormidita Vamos a ver si cuando le cambie su pañal, ella se despierta para poderle darle el pecho Porque mientras esté en brazo, así me sienta a mi el olor, ella no abre la boca para mamá ni para nada Porque es muy vaga, le encanta estar durmiendo Pero bueno, a ella le cambió su pañal y se despierta Buenos días, buenos días, buenos días, buenas cositas de mami Eh, bueno mi amor, tú vas a ir a dormir Ay, mira, ay mi cosita Ahí quedó Ay, Dios Cucusa Ya le cambié su pañal y ella siempre me hace lo mismo Se despierta, pero mira como se ríe Luego se vuelve a dormir Aquí me estaba fijando que tiene como un coloradito en su ojito No sé si lo logro notar Tengo que ver porque me parece que es como unos granitos o algo así Para ver si luego llamo su doctora Ay, risita para familia Para que ella me pueda explicar a ver que tiene la beba A mí me preocupa muchísimo, muchísimo que ella pueda coger algún catarrito porque es muy pequeña Y aquí casi todos en la casa estamos con esa gripe que nos tiene sin ganas de comer, sin ganas de nada Y ella tan pequeñita, vaya Entonces por eso me van a estar viendo estos días con el nasabuco Porque yo si estoy mortal con esta gripe Y a ella le siento como que así como con una gripe, como que hace un ruido extraño Entonces ya pues voy a decirle a la doctora que la venga a ver para su ojito Le voy a decir que la venga a escutar también de paso Porque es algo muy extraño, ahí está ella estirándose Se está estirando Ya se volvió a despertar No es así mi amor Ay, 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 ay Cosita mía de azulito Mi princesa con su pijama azulita Eh, mi papujita Y dije no mamá Esa no es papujita Que sueño, cansancio Eh, tú has trabajado mucho mi amor Ay, mamá, no me dijo esas cosas Que son las chiquiticas tuyas Sí, mamá Que son las chiquiticas tuyas, mamá Sí, qué pasó Ay, Dios mío Sí es un encanto Ya está a cumplir su primer mes Jejeje Ya nos falta, a ver Hoy es viernes El sábado ya está cumpliendo su primer mes Y le vamos a hacer una fiestecita De cumplemes Sí, mi amor Sí Y así amanece mi día Azulito ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mi amor Mamá, dame mi pechote que yo tengo una hambre Mamá, yo lo que tengo una hambre Sí Eh, mamá Ay, mi madre Ay, mi madre Qué, 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 qué hoestesote Cache tú, Aremami Sí Venga, ahora aprovecha el momento que Marenita se durmió nuevamente Voy a ir a lo que es aquí El centro donde vivo A ver si compramos unos dulces para Maurito, que para nosotros aquí comer. Ella se puso su nasur y todo. ¡Ay, Dios! ¡Qué catarro! Y por aquí la Bella está dormida en el coche. Nos vamos antes que se despierte. Se está moviendo. ¡Ay, ay, ay! Ella está bien llenita. ¡Vamos! La mujer maravilla. Marva va haciendo un repertorio, señores, preguntando que a aquello le tengo miedo. Voy a cerrar eso, Mauro. Un momento, ven. Mauro me iba preguntando que a aquello le tenía miedo y yo le estoy diciendo que a los majaces. A mí los majaces me dan terror. Pánico. Pero si tú eres la mujer maravilla. ¡Ay, yo soy la mujer maravilla! ¡Ay, papi, pero yo le tengo miedo! La mujer maravilla no le tiene miedo, no. ¿No? No. A ver. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Jésbete aquí, está aquí a comprar Los assists ahora Y lamentablemente no hay el dulce que yo quería Que eran el fejuelito Que es como la palmera Pero bueno, vamos a comprar maní Que bulla Que es lo que necesito para Para alimentar a la beba Ponme 10 10 barritas de manichinito Javi, ¿quieres de esas galletitas? ¿Eh? Sí Y dos paquetitos de galletitas de esta de 20 pesos 10 barritas de manichinito 10 Mira Mauro Llegamos aquí a lo que es Donde venden helado Mira, escúchame lo que hay Hay helado de coco ¿De qué tú lo quieres? Coco, fresa, banana Leche condensada o chocolate Chocolate ¿Ese es que te gusta? Y esta fue la compra Compré 10 barras de maní Este tamaño Estas galletas para Mauro Estos caramelos Estos chupa chupa Estos caramelitos Galletitas Y un queso Déjenme decirles que ahí fueron como 600 pesos Que serían como 20 dólares Y un poco más En esa povería que he comprado Y una manzana para Mauro Que no me dio tiempo ni enseñarle la manzana Que la manzana costó como 70 pesos Y nada Esa fue la compra que hice Yo lo que voy a comer Mis palmeras Mis espejuelitos Pero no había Le estaba diciendo que yo compro el maní Porque maní es bueno Cuando yo le doy el pecho a la beba Me da más leche Y así Y por aquí está la beba con su abuela La abuela malcriándola Sigue malcriándola Que cuando ella tenga más peso No vas a poder con ella Si ya uno la carga Y no puede con ella Y nada Ahora voy a ponerle mi naza buco Ya me lavé mis manos Voy a cambiarme de ropita Para darle el pecho Aunque ella está ahí Muy bien Ella está bastante llena Porque si no estuviera llenando Que ella ya me sintió Uy Y Nada Ay A desayunar ahora Porque no he desayunado señores Yo no he desayunado Mira Mira Tú no me quieres a mí Tú no me quieres a mí Mauro Más bien Mauro Mírame Mírame Mauro Estaba hablando contigo Dame un beso y un abrazo Dame un beso y un abrazo Dame un beso ¿Me quieres o no me quieres? ¿Me quieres? ¿Me quieres? Cierra los ojos Cierra los ojos Cierra los ojos No los abra No las trampas Abre ahora y coge las hojas Qué cariño No Mira a ver qué cosa es eso Un tanque guerra Ay ¿Te acuerdas que te lo quería comprar? ¿Te acuerdas? ¿Viste? Un besito a Yaya ¿Ya lo sabrás con Yaya? ¿Te acuerdas que te acuerdas? Señores Mauro decía que estaba molesto con su abuela Porque soñó conmigo y con su papá Pero con su abuela no había soñado Entonces Él apareció En Mbam Como decimos aquí Molesto con su abuela Porque no estaba en su suelo Pero ella que lo complace en todo Miren Vamos a ver cuánto dura ese juguete Y por aquí la princesa Toma Y ahí la abuela se quedó dormida con la beba Estaba media Estaba media incómoda Y ella se acostó ahí con ella Y ahí quedó Qué malcriada Qué malcriada Malcriada mucho Sí Y por aquí está papi jugando con el bello Estaba jugando Y Mauro estaba súper contento Ahí están Los dos Ay, ay, ay Otro malcriadito más Y ahí está papi jugando con el bello Sí ally Y ahí está papi jugando con la beba Y aquí está papi jugando con el bello